Buenas Youtube Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Bienvenidos a un nuevo vídeo de modo carrera Y atención chicos, llevo bastante sin subirlo Y cuidado porque nos pone aquí peligro O sea, estamos en peligro de que nos echen O sea, en finanzas estamos lamentablemente En éxito nacional, vale, de momento vamos bien En éxito nacional también, o sea ¿Por qué pone peligro si llevamos todo bien? Porque hemos perdido un partido, o sea, hemos perdido un partido y ya estamos en peligro Pero bueno, vamos a hacer ojeador de juveniles también Porque nos piden, nos piden cositas aquí Y vamos a coger al mejor, hombre, obviamente, al mejor Y vamos a montar una red de ojeadores y la vamos a enviar pues Mismamente a... Pues a Francia, mismamente Vale, una red de ojeadores que no voy a utilizarla para nada Pero bueno, simplemente me lo piden Y también quería un ojeador de juveniles Ah, vale, ¿qué es esto? Tenemos también por aquí una academia de juveniles Que se podrá abrir pues cuando... Cuando eso Cuando tengamos juveniles, obviamente Vale, eh... Hostia, fichamos aquí de al final ¿Hemos fichado aquí de al final? Pues ni tan mal, chicos, ni tan mal Vale, este es el equipo que tenemos para la Copa Y este es el equipo que tenemos para la Liga Vale, para la Liga que voy a hacer un pedazo de cambio Porque, hombre, sinceramente Dembel es muy bueno Pero es que tenemos aquí a nuestro amigo Sakiri Que, hombre, llámame raro Pero le prefiero antes que a Dembel Serdan Sakiri Vale, que ya tenemos a Enremor Tenemos por aquí a Sensio A Mere Es que tenemos muy buenos jugadores, chicos Vamos a hacernos ahora mismo una plantilla Por cierto Ahora voy a hacer lo que estamos viendo por aquí Con cámara Y los partidos los haré comentados por encima ¿Vale? No, no... No creo que os importe Porque... No sé, simplemente lo veo mejor Y así puedo subir más de un partido Vale, vamos a poner unos dorsales por aquí Que hay algunos que tienen el dorsal muy mal puesto Como por ejemplo Bueno, este tiene el 11 Gots el 10 Vale, esto está todo perfecto Zouma tiene el 5 Pero es que el 5 lo tiene Bartra Entonces le voy a poner el 25 ¿Por qué? Pues porque puede Y encima no lo tiene Vale, tenemos por aquí a Rashford Que tiene el 19 No sé quién tiene el 19 Nadie, está bien Perfecto Sakiri el 8 Nadie tiene el 8, ¿en serio? Claro, venimos a Sakiri Vale, pues Asensio Eres el heredero del 8 Vale, porque Sakiri con el 8 no mola nada Sakiri es el 17, puede ser O el 20 Vamos a poner el 22 a Sakiri Que mola bastante Vale, Pulisichi, chicos Pues el 15 te queda bastante bien Pulisichi Vale, tenemos más por aquí Donnarumma el 12 De segundo portero, está bien Y Mere el 2 El 2 que está muy bien para Mere Vale, sistemas de juegos Nada, nada, nada Y bueno chicos Esto es creo que todo lo que teníamos que hacer por aquí Tenemos todo bastante bien Excepto las finanzas Que bueno, no pasa absolutamente nada Recuerdo que Para que lo veáis No os miento Jugamos en clase mundial Vale, vamos a jugar con los equipos En visitantes contra el Red Bull Leipzig Y como ellos jugamos en clase mundial Así que nada Vamos con el partido A ver que sucede Como cada semana aquí estamos Paco González y Manolo Lama Para narrar este partido Hola Manolo Y hola a todos los espectadores Y en este choque Podemos disfrutar Del Leipzig Que se enfrentará Al Borussia Dortmund El Borussia Dortmund Tiene que mejorar Si quiere lograr un resultado Más favorable Que en su último partido Cuando cayó en casa En el duelo En el que se enfrentó Al Main 05 Para mí ese 2 a 1 Fue una sorpresa Porque el equipo Tiene mimbres para mucho más Por eso creo que Hoy pueden ganar Porque jugadores Tienen de sobra Podemos ver el equipo Que saldrá Como local Aquí vemos la formación De este equipo Un 4-4-2 Sin sorpresa Paco Así es Manolo Un 4-4-2 tradicional Con los cuatro centrocampistas En línea Y los delanteros Jugando por el centro O cayendo a la banda Ahí tienen la alineación Del Borussia Dortmund Y chicos Llegamos ya con el partido Tras espectacular Inicio Bien comentado por Manolo Lama Por fin hace algo bien este chico Y nos llevamos con este Segundo partido De la Bundesliga Contra el Red Bull Leipzig Con ese gran ocasión De Enremor Que por cierto Si no estáis viendo Puse el equipo suplente Porque digo bueno El Leipzig No creo que sea gran equipo Vamos a dar minutos A los jugadores suplentes Y que no es un buen equipo Que no es un buen equipo Aquí está Primera jugada del partido Del Leipzig Y gol Bueno está bien Está bien la verdad Está bastante bien Los equipos en clase mundial Están muy chetados Chicos Están muy chetados Los equipos en clase mundial Y es imposible Poder ponerse a jugar De tú a tú O sea tienes que O jugar a la contra O tocar un poquitín Más que ellos Porque si no Jugarle de tú a tú En el medio campo Y eso es imposible Porque todo lo que tiren El primer tiro que van a tirar Te lo van a meter Te tiran dos veces Te van a meter dos goles Pero bueno Empezamos perdiendo Lamentablemente Sin cero Y es que es así Es así chicos Minuto 15 Golito de Werner Y ya pues ponía ofensiva Me tenía que Que poner ofensiva Porque Es que no No me podía permitir Otra derrota Y atención a esta gran jugada De toque De este Bullseador Moon Ahí está El MD La toca para Enremor Enremor Que lo hace muy bien Frena Y ahí está Respondemos rápido A ese golito Del Del Leipzig Y golito De Enremor Que ahí está Se suma a la fiesta Con ese bailecito De Yo grande De Akinfegua Es un gran Es una gran Muy guapa celebración Por cierto Pero bueno Empatamos el partido Chicos Con este 1-1 Por cierto También deciros que Me podéis poner por los comentarios Os mola más Que lo suba así Que sea Sin comentar Y dos partidos O comentado Y uno Yo creo que es mejor así Porque tenéis más Que dura un poquitín menos Y encima También tenéis dos partidos Y así yo lo comento por encima Yo creo que así está Bastante bien Ahí vemos la repetición Del golito de Enremor Que pone El 1-1 En el marcador En el minuto 17 De partido Yo bueno En verdad se lo daría A defensa propia Pero bueno Se lo daban a Enremor Perdón Minuto 19 Y aquí en el minuto 45 Vamos a tener una gran oportunidad Con Andrés Urle Ahí veis como se va por la banda Como se frena Andrés Urle Como se mete por aquí Como la arrastra Como se mete Como por favor Que sacada Y luego La saca el defensa Que eso iba a ser gol ya Si o si Pero bueno La saca el defensa Y llegamos al descanso Del partido Chicos Vamos a ver ahora Un poquitín Las estadísticas Como veis ahí Pues 1-1 Minuto 45 Como veis el equipo suplente Y en las estadísticas Pues un tiro a dos Incluso ganamos en posesión A la máquina En clase mundial Que eso ya es bastante complicado Pero bueno Ganábamos en posesión Comenzaba la segunda parte Con ese doble touch spin De Kagawa Que no iba a ir a ningún lado Pero en el minuto 60 Pues iba a hacer esto La máquina Que no Que no iba a hacer nada Balón para Marco Reus Que había entrado en la segunda parte Que le había metido junto con Aubameyang Y Castro Y Reus Atención lo que iba a hacer Vaya pase para Aubameyang Aubameyang Que es lo que mejor se le da Aubameyang Pues correr Pues corríamos con Pierre Emérico Aubameyang Aubameyang que tenía tiro Pero opta por recortar Y a Aubameyang Que la iba a fallar A medio portería vacía Si chicos Si La iba a fallar Aubameyang a medio portería vacía Pero bueno Minuto 90 Esto chicos Se dio por finalizado Así En fin Fue bastante lamentable Por mi parte La verdad Empatar No hemos conseguido ganar todavía En Bundesliga Y a pesar de De todo Y vamos a tener aquí La última con Andres Urlet Y vamos a tocar para Reus Reus Que iba a ponerla Que no entiendo por qué No tiré ahí Pero bueno Al fin y al cabo Cuando te das cuenta De lo que haces mal Es cuando vuelves a ver el partido Hay que aprender poco a poco chicos Como jugar a la máquina En clase mundial Y empatábamos este partido Como veis Cuatro tiros a dos Al final El late pick Empezó a jugar bastante bien Y ahora nos vamos Con el siguiente partido De Champions Estos dos equipos Que ven ustedes Ahí inician hoy Su andadura En la fase de grupos De la Copa de Campeones Y seguro González Que van a intentar Empezar con buen pie Está clarísimo Manolo Van a tener que dejar atrás Los nervios del debut Que siempre son muy importantes Y salir muy centraditos Para llevarse Los primeros puntos Ahí está Como nos dice Paco González Esa oportunidad de conseguir Esos tres primeros puntos La verdad es que está Muy bien eso Lo de que empiecen así Los comentarios A mí me gusta bastante Y aquí Pierre Emerick Que ahora si no iba A perdonar Iba a poner el 0 a 1 Chicos En el minuto 16 De partido Como siempre Marcando golitos Bastante tempraneros ¿No? Ahí jugando ya Con la equipación De la Champions Y con el equipo titular Aquí estaba Pierre Emerick Que se iba muy bien De su marcaje Iba a poner El 1 a 0 Bueno perdón El 0 a 1 Que jugábamos En Holanda Y el minuto 19 No 15 perdón El minuto 15 Iba a poner ese golito Aquí vamos a llegar Al descanso del partido Minuto 45 Pero Pierre Emerick Pues que iba a hacer Pues nada No corría más Que Raid World Es que yo esto No lo entiendo Sinceramente Llegábamos al descanso Del partido No sin antes El Ajax iba a tener Una oportunidad Si veis que bien Ocea ahí Pero nada Está ahí Kurt Zouma Que retrasa para el portero Y no le da tipo Ni a coger al portero Pita al árbitro El final de la primera parte Con un resultado A favor de 0 a 1 La verdad es que estábamos Jugando bastante bien Contra este Ajax De Amsterdam Muchas As por ahí Y aquí al minuto 64 El Ajax iba a tener La suya de todos los partidos Cuidadito Que la iba a parar Bien Burki Pero no iba a ser todo Porque iba a dar al larguero Iba a ser una jugada Bastante trambolical Le quedaba el balón suelto Y Burki Que andó listo Raubo y Veloz Y conseguía parar Ese balón Aquí nos íbamos a intentar Ir a la contra El balón de Mario Gotze Mario Gotze que la pone Para Pierre-Emerick Ahí está Bomellano Bomellano que se lleva Con rebote Bomellano que la puede La puede chutar Pero no Opta por el recorte Bomellano Bomellano Y tiro por arriba Que se va desviado A Guadalajara Aquí aproveché Para hacer unos cambios Iban a debutar En Champions Tanto Asensio Burnic Y Marcus Rashford Metía tres jugadores Bastante jovencitos Que yo creo que Le podían dar Bastante velocidad Al equipo Y aquí llegábamos A una de las jugadas Más claves del partido Aquí está Marcus Rashford Marcus Rashford Que se intenta ir Marcus Rashford Que se frena Pero no la pierde O sea la pierde Sinceramente No era una de las jugadas Más importantes del partido Porque no iba a acabar en nada Pero llegábamos A la final del partido Con este 0 a 1 chicos La verdad es que partidos Bastantes aburridos En esta clase mundial Pero bueno Es lo que mola La tensión del fútbol Y chicos Conseguimos nuestros primeros Tres puntitos En nuestro grupo de Champions Y Fuera de casa Que es bastante importante Con ese gol de Pierre-Emerick Aubameyang Pues bueno chicos Ahora mismo Somos primeros del grupo Estamos con un empate Y una derrota En la Bundesliga Y lo vamos a dejar por hoy Así que lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado Este sexto capítulo Del modo carrera Ya sabéis que si queréis más Dejad un pedazo de like Si es que solo lo estáis Compartid el vídeo con sus amigos Y nos vemos en el próximo vídeo O directo hasta entonces Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!